Lo que debes saber sobre el caso Lozoya, los niños y niñas de México vulnerables ante la pandemia. Ella es Isobel Yeung, la reportera que enfrentó a AMLO. Las mujeres son las que más trabajan y perciben sueldos bajos. Estas son las noticias en Contrapeso Ciudadano. Emilio Lozoya Austin es acusado de haber recibido sobornos por parte de la empresa Odebrecht, constructora más grande de América Latina situada en Brasil y reconocida por tener a personas encargadas de sobornar a grandes funcionarios. Este dinero lo recibió durante la gestión como director general de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La investigación en contra de Lozoya comenzó desde 2017, cuando mexicanos contra la corrupción y la impunidad sacaron a la luz estados de cuenta de Lozoya, donde se comprobó que recibió dinero de una cuenta del Meini Bank Antigua, banco propietario de Odebrecht. Sumado a las pruebas de corrupción, se comprobó que en 2014 Pemex asignó de forma directa un contrato de casi 18 millones de pesos a la misma empresa. Desde entonces, se congelaron sus cuentas y giraron una orden de aprehensión en su contra. Lozoya ha llegado a México para enfrentar el juicio. ¿Le tocará pagar sus delitos? A lo largo de la contingencia sanitaria, la infancia y adolescencia han sido de los grupos señalados por sufrir menor medida los efectos del COVID-19. Sin embargo, estudios del Fondo de las Naciones Unidas por la Infancia se han encargado de desmitificar el escenario. De acuerdo con el representante de UNICEF en México, las consecuencias de la crisis se viven en mayor medida en los hogares con niños, niñas y adolescentes. La encuesta de seguimiento de los efectos del COVID-19 en el bienestar de las niñas, niños y adolescentes señala que en México el 73.5% de las familias que tienen como integrantes a personas de la niñez o adolescencia disminuyeron sus ingresos, mientras que en los hogares sin menores solo se vieron afectados el 57.9%. A pesar de los esfuerzos del gobierno actual, con los programas como las becas Benito Juárez y los apoyos para personas con discapacidad, estos recursos no han sido suficientes, ya que solo 3 de cada 10 hogares con niños reciben este apoyo. El pasado martes se puso en tendencia el nombre de la reportera Isabel Yeung al cuestionar al presidente Andrés Manuel López Obrador por el incremento de la violencia de género en el país y la reducción de programas y su apoyo a las mujeres. Pero él, como siempre, negó todo. Suena muy bien, pero realmente, ¿cuáles son las cosas concretas que su administración está tomando para combatir la violencia de género? Atender el origen del problema. Isabel Yeung es periodista y corresponsal del medio en Vice News. Ha cubierto historias a nivel mundial, desde conflictos bélicos, terrorismo hasta violencia de género. Isabel cuenta con dos premios Emmy por su cobertura en la Gran Guerra Olvidada de Yemen y tiene un premio Marine Colvin de primera plana por corresponsal extranjera. En 2017 ganó el premio Grace a la reportera corresponsal nacional de televisión por su trabajo sobre los derechos de las mujeres en Afganistán para Vines en la cadena HBO. Y la revista internacional Maria Curie, de origen francés, incluyó a Isabel Yeung en la lista de las 50 mujeres más influyentes de Estados Unidos en 2016. Las mujeres predominan en número, pero es de los sectores con menor apoyo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y ONU Mujeres, en México se reportan 2.3 mujeres por cada hombre en el sector salud. El 79% de los 500.000 miembros del personal de enfermería en la república pertenecen al sexo femenino. La OMS reporta que en toda América Latina el 70% de los miembros de instancias médicas son mujeres, no obstante existe una brecha salarial de 28 puntos porcentuales con relación al sexo masculino. Únicamente 1 de cada 4 mujeres ocupa un puesto de liderazgo en el área sanitaria de Latinoamérica. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, 90% de los 2.2 millones de trabajos del hogar lo ocupa el sexo femenino. No obstante, tres cuartas partes de dicha población carecen de prestaciones sociales. ¿De verdad el gobierno está apoyando a las mujeres? Ponte el día en nuestro sitio web y síguenos en redes sociales como arroba contrapeso. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen la notificación de todos nuestros videos. Te dejamos todas las fuentes de información en la descripción.